Mírame Señor Atiende a mi oración Desde donde estoy A ti clamaré Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido Refugio para mí Y torre fuerte Contra el enemigo Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Mírame Señor Atiende a mi oración Desde donde estoy A ti clamaré Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Tú Es más alta que yo Porque tú has sido Refugio para mí Y torre fuerte Y torre fuerte Contra el enemigo Cuando desmaye el corazón A la roca llévame A la roca llévame Que es más alta que yo 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 Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Que es más alta que yo